Para que todos los días de Navidad Para que cada deseo se haga realidad Para que el mundo sonríe al despertar Para que se abra la puerta y no se cierre el mar Para que el cielo se vista de calor Para que llevan semillas del amor Para que el pobre en los campos no coló Para que cantes con más de una canción Arre borriguita, arre burroare Arre borriguita que llegamos tarde Arre borriguita, vamos a ver Arre borriguita, vamos a ver Para que llenes de luz la oscuridad Para que nunca te cante volar Para que el día te enseñe la verdad En Navidad Para que el viento te siga en caminar Campana sobre el campano Y sobre el campano una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Mariluna, que sobre estos hechos de luz la humanidad Para que todos tus ojos no coló En Navidad Que llenes de los campos no coló En Navidad Ya Mariluna, que sobre estos hechos de luz la humanidad Ya Mariluna Ya Mariluna Ya Mariluna Que canten con más de una canción Navidad, Navidad Dulce Navidad Alegre todos estamos con la Navidad Navidad, Navidad Dulce Navidad Alegre todos estamos con la 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 Navidad ¡Cierra la puerta y no se cierre más! ¡Mariluna! ¡Te rehusó toda la canción, Dios!